Si no te gusta, vete a tomar por el culo, no eres necesario. No entiendes la situación ni la coyuntura. ¿Que te crees que me molesta que un argentino le gane a Chuty? Bro, soy más argentino que el mate, ¿entiendes? Internacional me encuentro con Chuty. Hermano, primero, no sé qué decir de tu profesionalismo hoy en esta muy, muy complicada tarde en la ciudad de México. Cuéntanos, ¿cómo te sientes con tu desempeño en esta gran final? A ver, queda mal que yo lo diga, pero los compañeros que compiten me han venido a felicitar porque lo de hoy, yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Los mejores del día fueron Chuty y el menor. Evidentemente. Chuty tiene un minuto contra el loquillo que es para enmarcar. Entiendo que a lo mejor gente que no compite tal no sabe la dificultad, sobre todo en algo tan subjetivo. Pero bueno, al final... Se dice lo que se ve, o sea, si no quieres escuchar, ándate de ahí, habla de libertad. Pero el gritarle cosas al competidor ya lo privas de su libertad. ¿De qué estás hablando? ¿A quién estáis contestando? Es que en el chat de YouTube, de verdad, tenéis mucho cringe, la gran mayoría, ¿eh? De los que comentáis tonterías hablo, ¿eh? ¿De cuándo insultar a alguien y quitarle libertad? Por supuesto. Por supuesto que no es libertad. O sea, tienes toda la razón del mundo. No sé con quién estáis discutiendo, pero es que, vamos a ver... Os dejo claro que comprar una entrada... A ti no te acredita absolutamente a nada. A simplemente ir al evento y disfrutarlo. No, es que el público soberano decide, dice... Que no, que no, que no. Otro que tal. Pero es para tanto, una vez que un argentino le gana chuti, te la pasas llorando. El público español es de los más localistas de todos. No se tapen los ojos. Bueno, ha llegado, literalmente, el capitán imbécil. Ha llegado el más imbécil de todos los imbéciles. Chat, salúdenlo, hombre. Vamos a ver, rey de los tontos. ¿Cómo te digo yo? Que me suda la polla la nacionalidad de la gente. Que puede venir un tipo de Guinea Ecuatorial y ganar a chuti. Que me da absolutamente lo mismo. Que nadie está llorando. Que estamos reflejando una injusticia. Es como si dices la gente que sale a la calle a defender sus derechos cuando les están cagando de hambre que es que... ¡Ay, dejen de llorar! ¿Cómo que dejen de llorar? Estamos tratando de cambiar las cosas para bien. Si no te gusta, vete a tomar por el culo. No eres necesario. Eres un estorbo. Porque además no entiendes la situación ni la coyuntura. ¿Qué te crees que me molesta que un argentino le gane a chuti? ¡Bro, soy más argentino que el mate! ¿Entiendes? Al final es lo que te digo. Yo estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Me quedo con eso. O sea, de hecho pensaba que primero ya iba a ser difícil y ya llegaba hasta semifinales. Y ya en un punto que, bueno, que ha sido muy complicado. Pero es que estoy muy orgulloso de lo que he hecho. No te puedo decir otra cosa. Sí, yo... O sea, es titánico lo que has mostrado contra este público que en algún punto no te dejó ni siquiera rapear. Pero cuéntanos también de cómo fue el transitar en esta gran final. Letra, Aguilar, también rivales muy complicados. ¿Cómo la pasaste allá arriba en la tarima con eso? Muy focus. También un poco porque yo sabía lo que venía. O sea, sé que hace dos días fui como trending topic en México porque decía que iba a pasar esto. Y la gente decía, no, porque ha pasado esto. O sea, en plan, llevo muchos años y sabía lo que venía. Y ese es el kit de la cuestión. Al tío lo llamaron llorón por justamente denunciar que iba a encontrarse con esto. Le dais la razón y encima es que lo volvéis a llamar llorón. ¿Cómo es el punto? O sea, ni coméis ni dejéis comer. Está mal todo lo que haga. Es que tienen que perder. Punto pelota. Ese es el target. Ese es el fin. Chuty que pierda y punto pelota. ¿Lo merezca o no? Fin. O sea, el tío te plantea y te dice, mira, me va a pasar esto en México. Llorón, no es verdad, va a haber un gran público. Pum, sois un público de mierda. Un público catastrófico. ¡Ay, llorón, llorón! Sois imbéciles, tío. Es que no deis pa' más. De verdad. Es que es ridículo, tío. ¡Es ridículo! Eso como que también ha ayudado a tener una fortaleza mental de decir, oye, mira, a mí, por ejemplo, me gusta rapear con un Inier para escuchar la pista bien y el otro ídolo me lo dejo libre para disfrutar del público porque creo que competidores como Kaisers de todo que tal, cuando el público te grita mucho como que te motivas un montón. O sea, de hecho, creo que igual que, por ejemplo, era todo lo que te voy a decir, tal, también creo que contra Loki yo había un momento muy, muy guay a favor y ese, por ejemplo, me lo he perdido. No me podía retroalimentar de eso porque como estaba con los dos Inier, no he escuchado. Había manos, pero no he escuchado. Pero bueno, como te digo, muy, muy focus. Yo sabía lo que venía y es que, tío, es que siéntose como muy reiterativo, pero es que estoy muy orgulloso de lo que he hecho. Y sí, de todos modos, estás entre los cuatro mejores del mundo, vienes de conseguir el campeonato mundial. Con toda esta madurez, ¿qué toca hacer en los próximos meses con este parón, con todo lo que sigue? ¿Qué va a ser, Sergio? Y ojo que no ha sido tan contundente Chuty, ¿eh? Ojo que no ha sido tan contundente Chuty, si os paráis a pensarlo, ¿eh? Se ha dicho que lo tenía muy difícil, que sabía lo que venía, que pum, que pan, que esto, que lo otro. Pero... Claro, porque es que encima, como digo una palabra más alta que la otra, le vuelven a funar. Y así es un círculo vicioso, donde él es un puto saco de boxeo donde solo puede recibir. Y ya está. Bueno, pues, intentaré entrenar un poco más para mejorar el resultado de hoy. Y bueno, a ver si en el Wii tiene más suerte. Hermano, ¿y tú un último mensaje para la gente? Nada, que lo que he dicho, de verdad, prácticamente ya estoy en un momento de mi vida en el que yo entiendo palabras como el game, el juego, pero yo ni soy personaje, ni soy personaje, lo he dicho de verdad. De hecho, al principio, como que incluso me daba como un poco de cosa venir, pero justo cuando salió las entradas a la venta había gente que me ponía a comprar y comprar, me entraba por ti, quiero ver y tal. Y es lo que he dicho, de verdad, para mí es una situación súper incómoda, creo que para todos los competidores resulta súper desagradable. Ya ha llegado a unos límites que, que te digo, el compañero súper, súper, súper top, ya como, yo que sé, como un gatil, una maritea, un lobo, tal, o sea, gente que no es nueva, te venga a decir que se ha hecho más de lo posible, que ha sido como increíble, no es agradable, evidentemente, por mucho que tengas. O sea, más de lo posible quiere decir que tener el público en contra y llegar a semifinales es un locurón, más aún cuando te están pitando, ¿sabes? La fortaleza madurez me gustaría, pues también disfrutar esos momentos, pero con que haya un par de personas que compren la entrada por mí, yo voy a seguir viniendo y, bueno, a seguir mejorando la fortaleza mental para intentar sobreponerme a estas cosas, intentar analizar cómo se podría haber ganado las semifinales, porque... No, no, literal, en otra disciplina, si pasa esto, se baja el artista, claro. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Vinicius en Valencia? Se paró el partido, bro, y es normal. Es que nos creemos, tío, que la peña compró una entrada y tiene todo el derecho del mundo, o si no, le metieron un dedo en el culo al tipo del Sevilla, ¿no? Literal, había un chaval que estaba al lado de la banda y le metió el dedo en el culo, ¿eh? Es que hemos llegado a unos puntos, tío, de ir... de no respetar nada. Ahora mismo no lo sé, o sea, como ha sido tan reciente, no sé por dónde podría haber ido para ganar o si era imposible, pero bueno, ahora mismo, evidentemente, como acaba de pasar, lo veo como muy imposible, pero a lo mejor había una manera de intentar sobreponerme de nuevo, entonces intentaré para la siguiente tener... Pues sí, literalmente, bajarte y hasta decirle que os follen, bro. ¿Queréis que pierda? Ya está. Me bajo. Me importaba quién ganase, el evento era ir a ver a Chuty perder o gritar a su rival. Cualquier cosa populista, es algo que sea determinado. El populismo no debería ser tan valorado, en mi opinión, totalmente. Estar con mis compañeros y, bueno, pues no es un día agradable, pero es un día para estar orgulloso. ¿Qué tal, amigos? Fin. Gracias, Kevin. Ahora, Rodri, el Larry vs Chuty en otro país hubiera dado una mejor batalla, obvio. Bro, si la batalla fue una batalla muy medio pelo. O sea, vosotros paréis a pensar y la batalla fue muy normal. O sea, hicieron ver que Larry le estaba pegando una paliza a Chuty que estaba en nivel premio y tal, pero Larry no dejó de ser populista en todo momento sin ser muy ingenioso. ¿Entiendes? Ya gana Chuty por la mínima, pero es obvio que Chuty perde por condicionante del público. Nunca más eventos en Ciudad de México. Saluda a Argentina. Aguanta, Argentina, guacho. Grande, pa.